Vamos a darle duro hasta que rayemos el suelo Si tú estás triste yo voy a ser tu consuelo Esta noche me huele a que habrá de velo Quítate la ropa que voy a jalarte del pelo Y pégate, como la gasolina Tú estás débil, voy a darte vitamina Tú eres mi actriz, mami, como Angelina Y no te gusta el Red Bull, te gusta la adrenalina Y pégate, pégate Rompe la pista y quiebrate Ey, muévelo, y muévelo Dándole duro, rómpelo Así lo hacemos en la H, 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 H Así lo hacemos en la H, 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 H Así lo hacemos en la H, 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 H Así lo hacemos en la H, 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 H Llego el animal, no lo cojas personal Trae a tu amiga que se va a descontrolar Que vengan ready, no estoy pa' cuentear Abajo tengo algo que lo tienen que probar Y pégate, quiero ver cómo le meten Dale pecador, a ti te gusta que te reten Ya no es astronauta, pero se subió al cohete Soy o Lanchan, aquí tengo tu machete Quieto, aquí somos de respeto Tengo la fórmula, tengo el secreto Tenemos los culos, los culos más completos Desde Tegu, San Pedro, te la me tocó viajar Dime quién me va a parar A los catrachos voy a representar Estamos rompiendo, esto es normal Wully, wanna, wanna, gotta Súbete, súbete, en esta punta Súbete, 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 en esta punta Así lo hacemos en la H, 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 H Pégate, yo más me pego Hteo como el pueblo Muévelo mami, yo te veo En la pared, botando fuego Y me entre con candela Mami, me entre con candela Y baila punta hasta que te duela Los pies, la cintura, la H de Honduras Contigo estoy dispuesto a perder la cordura Y sigue bailando mami, no pares Déjame llevarte por varios lugares Si quieres en privado yo te hago un show Se soltó el Chepain con el Davey Bro Tenemos el poder, hacemos lo que queremos Al envidioso de arriba lo vemos Te hablamos claro, porque podemos En Honduras hacer como lo hacemos Davey's Flow MC El de mucho flow, baby El Chepain Ustedes saben que aquí partimos todos los ritmos Ustedes saben cómo es que lo hacemos en la H Yo, dímelo, Genio Dímelo, KT Esto es Golden Music, baby MC Production Davey's Flow Yo, el del fucking pelo con el Chepa El Chepa Dímelo, Genio